Y pues vamos con la primera razón por la cual no deberías de aceptar un anillo de compromiso y tiene que ver mucho con el simbolismo de este obsequio de una pareja a otra. Y pues es que simboliza la confianza y la entrega que vas a tener con tu pareja a largo plazo y pues justamente, de hecho, en la Roma Antigua hablamos de que el anillo de compromiso se entregaba a los suegros, pero ¿y entonces qué le entregaban a la novia? A la novia le entregaban una llave, Jorge, y esa llave era pues la llave que abría un cofre y el cofre guardaba pues las reliquias de la familia del novio y era precisamente una prueba de confianza. Si la novia pues hacía mal uso de estas, pues de esta dote, pues evidentemente no iba a ser una buena esposa. Entonces, la primera razón es si por alguna razón no confías en tu pareja, no deberías de aceptar un anillo de compromiso. O no deberías darlo, tienes todo. Y tampoco deberías darlo. Fíjate que esa costumbre romana me parece muy bien, la voy a llevar a cabo. Muy bien, darles una llave, le das, las puedes acusar de robo, punto. Eso es robo. Aparte de abuso de confianza, robo, porque si tú les das todo lo que tienes para que lo guarden. Para que distribuyan la riqueza del matrimonio adecuadamente. Entonces puede ser desde abuso de confianza, puede ser fraude. Ay no, esposo, fíjate que pues voy a invertir en naranjas. Salí al mercado y fíjate que el naranjero me dijo, ¿qué mi reina? Pues vamos a invertir en naranjas de San Luis Potosí o de Veracruz. Y resulta que se va de viaje, regresa y pues ya. Un 13 de febrero, ¿no? Cero dinero, ¿no? Y sale el 13 de febrero, ¿no? Entonces, no. Fíjate que esa, tienes toda la razón. Si no tienes la certeza de lo que vas a querer o lo que quieres. O no conoces bien a la persona. No lo hagas, punto, no lo aceptes. Otra. Otra, este, pues, no sé por qué, pero pasa mucho que las mujeres son muy materialistas y dicen, ay, pues es que, pues voy a decir que sí, aunque después terminemos tipo Belinda, Bien arribista. Y agarran y aceptan. Y después terminan con el novio. Pues es de muy mal gusto, oye, ¿qué onda? ¿Y por qué habrá aceptado? O sea, ¿habrá influido en ella la opinión de su familia, de la sociedad, quizá de los amigos? Bueno, es que dicen que no solo te casas con tu novia o tu prometido, te casas con toda la familia. Y siempre, siempre está la chismosita de la ventana que no hay, que es muy gordo, hay que es muy flaco, hay que es verde, que es amarillo, que tiene cuatro pies, que tiene cinco manos. Siempre le ponen pero, sin voltear a ver siquiera cómo son ellos. O sea, no se ven en el espejo. Siempre involucrarse en la vida de los demás es una de las actividades... Ay, se da mucho en la sociedad mexicana. Extraordinarias de esta sociedad mexicana. Ay, mi hijita, pero... Ay, mi hijita, si estás re jodido. Ajá, ¿cómo te vas a casar con ese bueno para nada? O sea, miren, no soy quien, pero yo mi consejo que les doy es, si la familia opina que no, ustedes son las que toman la última decisión. O los que toman. Claro, porque al final, la que va a vivir y va a soportar a la persona el resto de su vida y diario, no va a ser la suegra, ni la tía, ni la vecina, van a ser ustedes. Pero fíjate que hay una situación complicada. Estás diciendo quién lo va a soportar. O sea, no te quedas para soportarte. O sea, no es una cuestión de soportarse. Es una cuestión de entenderse, de convivir. Hay que cambiar esa parte ruda del matrimonio en México. Ay, me caso con este porque este no fuma. ¿Y por qué no te casaste con el que fuma? Me encanta el que fuma, me gusta mucho, pero fuma y no lo tolero. No, pues cada quien sabe que puede tolerar y que no. O sea, a lo mejor yo puedo tolerar las infidelidades, pero el cigarro no y respetable. Por eso, o sea, entonces hay que identificar cuál es la circunstancia real a la que te vas a enfrentar. Eso debe quedar claro. Entonces, la segunda razón, pues sería, si van a rechazar un anillo de compromiso, que no lo acepten porque la demás gente opine que tengan que aceptar ese anillo de compromiso. Más bien, si ustedes sienten la corazonada de que es la persona correcta, va. O sea, si por algo sienten una duda, mejor espérense. Y ojo, esposas, también tienen que estar bien vivas. O preséntenle a una amiga o un amigo. Oye, mira, no me lo des a mí, mejor dáselo a ella. Agua que no has de beber, déjala correr. Bueno, no, porque se desperdicia. Pero tienes razón, pues lo que no es para ti, pues no lo tomes. Así de sencillo. Pero puede ser, hay quienes, mira, hay quienes se acercan a ciertas personas para involucrarse con otras. Hay quien se acerca a Juanita para estar con Pedrita. Y a la inversa. Incongruencia totalmente. Pues es que, mira, el ser humano y sobre todo el mexicano, le gusta jugarle al vivo, ¿no? Pero en realidad solo le hacen al pendejo. O sea, se engañan a sí mismos, ¿no? Ay, yo soy el super galán y tengo 20 mil. O yo soy la super y tengo 30 mil. Y con todos puedo y con todas puedo. En realidad no puede ni con su alma. Eso expresa un vacío existencial tan enorme que no va a ser llenado jamás. Y van a caer y caer y caer. Y entonces van a decir, ¿por qué no llega la que me toca? ¿O por qué no llega el que me toca? O, mijita, te han tocado puros malos hombres. No, no es lo que te toca. Es lo que tú eliges de acuerdo a la condición de existencia que tú tienes. Tienes toda la razón cuando expresas, si no están seguros, no lo acepten. Mejor no. Otra. Si eres un alma libre de esas que, pues, no les gusta rendir cuentas, de esas almas rebeldes que, pues, quieren experimentar de la vida lo que es la vida, conocer muchísimas personas y no atorarse o estancarse con una sola. Seguramente te apellidas Tesla. Pues, tampoco tendrías por qué aceptarlo. Igual, si no crees en las supersticiones, pues, tampoco tendrías que aceptar un anillo de compromiso. O, tampoco, pues, si no tienes como esa preferencia de estar con alguien que no llena tus expectativas. Ojo, no hay personas totalmente perfectas, pero hay lo más acercado a lo que te gustaría o qué cualidades o qué defectos toleras, cuáles definitivamente no. Mira, yo apenas escuchaba, en base a este contexto que estás expresando, la tercera razón por la cual no aceptar un anillo, escuchaba una conversación que una muchacha platicaba con otra, respecto justamente de las relaciones. Y una le decía, es que es mi novio, pero yo quiero más. Y yo pensé, bueno, ¿por qué se lo está diciendo a la amiga? Pues, mejor que se lo diga al novio. Oye, novio, ¿qué más me vas a ofrecer? ¿Qué más puedo obtener? ¿Qué vamos a hacer? Somos novios, está muy padre, pero ¿hacia dónde vamos? O sea, ¿por qué decírselo siempre a otra persona, a tercera persona, no involucrada? Entonces, involucras a alguien que no debes involucrar. Tienes toda la razón. Si no están seguros, si son libres, pues mira, no acepten compromisos, más que el compromiso mismo de seguir siendo libre. Y de seguir superándose uno mismo, ¿no? Es como el dicho, si no puedes contigo, pues ¿para qué te juntas o estás con alguien más, no? Si realmente todavía no aprendes a vivir tú contigo mismo y a ser mejor persona tú cada día en tu vida, ¿no? Sí, como dice un dicho al César, lo que es del César y adiós que te vaya bien. Adiós que te vaya bien. Y bueno, la cuarta razón sería, obviamente, si el anillo lleva un diamante. ¡Suscríbete al canal!